Y tú eres serrano, con mucho orgullo, a toda honra, serrano para servir a usted y a su mujer Muy bien, muy bien, bájeme la voz, vamos a empezar en orden Gracias al serrano con mis papas, gracias al serrano con mis chuños, gracias al serrano con mis carnes Serrano con mi hija, a 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 mi hija Tradúcelo, bueno, él te ha dicho que gracias al serrano tienes hasta hijos, así te ha dicho ¡Ah! ¡Métele palo, jefe! ¡Métele palo! Me está faltando el respeto Bueno, ¿cómo van a ser serrano? ¡Ya cállese! Vamos a empezar en orden Tienen que hablar con respeto, propiedad, educación Están sospechosos ¡Claro! ¿Por qué van a ser desventa? Ya, ya, cállese, cállese No, no es que le meta palo, ratito primero, vamos por partes, señor ADN ¿Ah? ADN Ahí te peje, saca, saca ADN Sácame sangre, para acá esto da ADN ADN, o sea... De golpe, de golpe, no es A-D-I-N-I ¿No? Es D-I-N-I Mira, mira Cholito ¿Tú me vas a corregir a mí? ADN o DNI es igual No, 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 no es igual ¿Cómo que no es igual? A ver, explica, explica El ADN es para saber quién eres Sí Y el DNI... ¡También pecholo! ¡También claro! Está bien jefe, usted ha estudiado, aprende Peserrano, ¿por qué no estudias? Ya, ya, cállese ¿Cuánto tiempo has estudiado jefe? ¡Paparello! ¿Qué tipo de guardia usted es? ¿Ah? ¿Qué tipo de guardia? ¡Guarde de asalto! ¡No! ¡Asalto! ¡Asalto! No, 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 Serrano ¡Asalto! ¡Asalto! O sea, cuando estás caminando, haces alto ¡Ah, no, no! ¡Asalto, no! ¡Asalto, asalto! ¡Papeles, papeles! Lo quiero decir, identificación a los dos ¡Mira, mira, la verdad, mi chamo! ¿Cómo está mi chamo? ¡Caramba! ¡Concha le vale! ¡Concha le vale! ¡Concha le vale! ¡Allá, allá en Venezuela las conchas valen! ¡Acá están tiradas! ¡Concha le vale! ¡Concha le vale! ¡Concha le vale! ¡Papá, disculpe! ¡Acá las conchas están tiradas! ¡Ah, sí! ¡Ole, mi pueblo, la concha no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡También de Venezuela! ¡Ah, chamo, Venezuela! ¡Maracaibo! 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 ¿De qué parte es Venezuela? ¡Venezuela! ¡Mira, mira, mira! ¿Sabes de qué parte debe ser él? Porque mira que yo vengo de tu caca ¡Ah! Yo vengo de tu caca ¡Sí! ¡Se nota! ¡Se nota! ¿De qué parte de Venezuela es él? ¡No me ha dicho! ¿Es parte de tu chullo? ¿Parte de tu chullo? ¿De tu caca, tu chullo? ¿O tu mote? ¡Uno de esos lados, mi chamo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Bájeme la voz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú caca te eche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Colorado, no! ¡Colorado! ¡De yuca! ¡De yuca! ¡Tu yuca! ¡A mí no me sorprendas! Yo sé que tú también eres mi chamo. Tú eres venezolano. Mira, a ver. Yo sé que te has disfrazado para que los peruanos no te voten de acá. Desde el Perú. ¡No me arroches! ¡No me arroches! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Mande usted! ¡Mande usted! ¡Chuche! 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 ¡Como están mis panas! ¡Como están mis panas! ¡Como están mis panas! ¡Hola mis panas! ¿Qué tal mis pene? ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alto! ¡Firme! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Primera vez que veo un pene bien uniformado! ¡Eh, ja, ja! ¡Ahí yo no te pene! ¡Ya, ya! ¡Guardia! ¡Asalto! ¿No te das cuenta? A ti te conozco, creo, ¿ah? ¡No, perdida! ¡Para tu conocimiento! ¡No le vas a decir! ¡Guardia! ¡Dime, ¿quién eres tú? ¡El presidente! ¡Ah! ¡El presidente! ¡A respeto por mí! ¡De la Pafa! ¡¿Ah? ¡Presidente de la Pafa! ¡Este está loco, Serrano! ¡No se hable entre Serrano! ¡No me he hecho ese problema yo! ¡Presidente! ¡A ver, mirándote bien! ¡Ya! ¡Ya te saco! ¡De la Federación de Fútbol! ¡Oviedo! ¡No, peor, peor! ¡No me metas a mí! ¡Papá! ¡No te das cuenta! ¡Es acá de este pulno! ¡Ah! ¡Presidente de la Diablada! ¡No! ¡Si no! ¡Este es Mamani! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Mira Mamani! ¡Mira Mamani! ¡Ese es de segunda de verdad! ¡Ese es Mamani! ¡Ponte para acá! ¡Ponte para acá! ¡Por Serrano! ¡Por Serrano! ¡Escúchame! 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 ¡Ya! ¿Sabes qué presidente soy? ¿Quién es el presidente? ¡De la ACUP! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡De la ACUP! ¡Claro! ¡De la ACUIN! ¡Ah! ¡De la ACUIN! ¡No! ¡Yo soy de la ACUP! ¡De la ACUP! ¡ACUP! ¡A ver qué es! ¡Asociación! ¡Ajá! ¡Choros! ¡Choros Unidos! ¡Del Perú! ¡Ah! ¡Caramba! ¡No sabía que los choros se habían organizado! ¡Ya está todo por la legal! ¡Ya! ¡O sea ahora están robando con boleta! ¡Con boleta! ¡Es más! ¡Con Fotoche! ¡Con Fotoche! ¡Claro! ¡Para ser identificados! ¡Y para que te robe un peruano y no un venezolano! ¿Cuál es el mínimo de robo por día? ¡Mínimo! 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 ¡Dos celulares! ¡Dos celulares mínimos! ¡Sí! ¡El choro que se roba tres celulares! ¡Multa! 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 ¡Muy bien! ¡Caramba! ¡Y el choro que no roba dos celulares roba un celular! ¡Ajá! ¡Lo sacamos de la asociación! ¿Por qué? ¡No tiene experiencia! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¡Caramba! ¡Es igual que su asociación PGF! ¡Claro! ¡Las asociaciones! ¡Claro! ¡Cuatro o cinco carritos! ¡Papeleta! ¡Ya! ¡Tú eres el presidente del sindicato de choros! ¡Del Perú! ¿Tú? ¡Yo papá soy de... ¿Papeles? ¡Sonat! ¡Soy del Sonat! ¡Ah! ¡Sonat! ¡Sonat! A ver, a ver, explícame bien! ¡Se va a explicar! A ver, explícame. ¡Sindicato unido de trabajadores del arte y Sonat! ¡Ah! ¡Sonat! ¡Del arte! ¡O sea! ¡Tú eres el presidente también! ¡No, no papá! ¡Yo no mito nada de eso papá! ¡No me digas papá! ¡Mamá entonces! ¡No, no, no! ¿Cuál mamá? ¿No ves el uniforme? ¡Comandante Guayhuaco! ¡Comandante Buen Hueco! ¡No, no, no! ¿Qué tal Hueco? ¡Eh! ¡Guayhuaco! ¡Pronuncen bien conmigo! ¡Guay! ¡Guaco! ¡Atra vez! ¡Guay! ¡Guaco! ¡Con comandante quieres casarte! ¡Con comandante no puedes decir! ¡El comandante sabe tener palo y palo a sus mujeres! ¡Sí, caramba! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me cambien el documento! ¡No me cambien el tema! ¡A ver Cholito tú! ¡Papremigo! ¡Papremigo! ¿Qué pasa? ¿Tú querés criollo? ¿Tú querés el presidente? ¡Ah! ¡Creole con ese carajo! ¡Creole con ese! ¡Parece mazamorra morada! ¡Mazamorra morada! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Este no es mazamorra morada, papá! ¡Este parece api! ¡Api! ¡Apestoso será éste! ¡No api se te puede! ¡No, no! ¡El apestoso acá está! ¡El olor está fuerte! ¡Ya! ¡Venga! ¡Habla bonito! ¡Este Cholito creo que no sabe cómo se maneja acá en Lima las cosas! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Dile que yo soy criollo! ¡Criollo soy! ¡Criollazo! ¡Ya! Soy de cercado! ¡Ya! ¡Armorre contra criollazo! ¡Claro! ¡Que respeto para esa gente! ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Ah? ¿Tú de dónde eres? ¡Huaicán! ¡Uuuh! ¡Mi respeto a Huaycán! ¡Papá! ¡Levanta la estera, saca la plata! ¡Zona turística! ¡No, Máximo! ¡Tú! Papá, no creo que sea de Huaycán ¿No? ¿De dónde es? ¡Así creemos en San Fernando! ¡Jajaja! ¡Chanche vieja y canal! ¡Jajaja! ¡Guárdame uno para Navidad! ¡Sí, papá! ¡Tú también guárdame dos para mí! ¡Ya! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sí, papá lindo! ¡No, papá, usted! ¡Cargullo también, cargullo! ¡Jajaja! ¡Cargullo! ¡Jajaja! ¡Jefe, te recontra el criollazo! ¡Ay, este Cholito dice que es criollo también! ¡Cargullo, papá! ¡Ejeje! ¡Mi plato favorito! ¡Sopa criolla! 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 ¡Ya, ya! ¡Mi plato favorito! ¡El ceviche! ¡Ceviche! ¿Tú? ¡El ceviche! ¡No le quedamos con croma! ¡Ven para acá! ¡El arroz con marisco! ¡Arroz con marisco! ¡Claro! ¡Por los camarones! ¡Uff! ¡Para que ver! ¡Tú! ¡A mí me gusta el ceviche de concha! ¡Ceviche de concha! ¡Blanca! ¡No, de tu mujer! ¡Más respeto, más respeto! ¡Ceste, cheste! ¡Pronúnciame bien! ¡Sí, sí! ¿No se dice ceviche? ¡Cewiche pues! ¡Ceviche! ¡No, es que me premo que en paz descanse! ¡Ajá! ¡Dios goce serilo que es pecha! ¡Ceviche de los rojas! ¡Ajá! ¡Así hablaba! ¡Ayacuchano! 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 ¡Ayacuchano huérfano de pájaro! ¡Bueno! ¡Usted será huérfano de pájaro! ¡Pero yo lo puedo darlo! ¡No, no, no! ¡Cholito! ¡Escúchame! ¡Es una canción! ¡Ayacuchano huérfano! ¡Ayacuchano huérfano pajadillo! ¡Ay, Cazminito! ¡A tierra lejana! ¡Ay no más, solo! ¡Ay no más! ¡Me hace recordar porque mis abuelos son de... ¡De bolea! ¡Cholito! ¡Cada que me canto su guayno, papá! ¡Me pongo melancólico, papá! ¡Tú te pones melancólico! ¡Sí! ¡Y mi mujer se pone melancóleada! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, Cholito! ¡Ya, escúchame! ¡Chepe! ¿Cevices con qué comes tú? ¡Ay, yo no! ¡Chepe, Chepe, papá! ¡Chepe no come! ¡No come cevices! ¡Cochinada! ¡Venme, ven, ven! ¡Este serrano baboso! ¡Venme, ven! ¿Cómo no vas a comer cevices? ¡Que es el más rico! ¡No, no, no, no! Y para empezar... ¡El ceviche es plato de bandera! ¡Claro! ¡Además el ceviche es rico! ¿No ves que el pescado... ¡Ese pescado delicioso! ¡Que vive en el mar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro rico! ¡Con su limoncito! ¡Mmm! ¡Su ajicito! ¿Por qué dice que es feo? ¡Cuchinada! ¡No me gusta esa cochinada! A ver, explica, explica, explica Todas palabras tienen explicación según la gramática de la sintaxis, la morfología Porque una palabra mal lechada es mal entendida ¡Va a explicar, papá! Tampoco va a hacer como me vi yo, pues He leído el diccionario de la Real Academia de la Lingua Quechua ¡Ah! Ya echaré el papel ¡Oh! Entonces me la voy, explica, y el ceviche no pongo cuchillada A ver, a ver, a ver Porque cuando comes tu almuerzo, tu comida, después de comer, después de almuerzo, ¿a dónde van? Bueno, mira, yo te voy a explicar Cuando uno come, digiere, lo bueno va a la sangre Sí Y lo malo va al baño ¡Lek! ¡Ah! Ahí está Ahí está Baño Después del baño, ¿a dónde va? Desagüe Ah, desagüe Desagüe El desagüe Desagüe, ¿a dónde? ¡Buta! ¡Al río! Ahí está Río Río Santa Río Santa Río Santa Caudaloso Agua que corí por el río del mar En tus corrientes lleva esta hueva ¡Eh! 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 ¿Pero tú crees que el río lo quiera llevar? ¡Ah, no sé! ¡Ah, va! Llega el río Llega el río Y el río, ¿a dónde te desemboca? ¡En el mar! ¡En el mar! ¡La vida es más sabrosa! ¡En el mar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿En el mar qué cosa hay? ¡Peces! ¡Peces! ¿Qué come? ¡Cochina! ¡Todo lo que ha llevado! ¡Cochina! 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 ¡Por eso no lo comí! ¡Tienes razón! ¡Yo como ceviche de trocha! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya veo qué te digo! ¡Ya no como ceviche! ¡Ya! Con razón cuando tú comías tus ceviche las moscas rondaban ¡Ja, ja, ja! ¿Tú comes ceviche de qué? ¡Yo como ceviche de trocha! ¡O sea que en criadero! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Cochina! 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 ¡Echala! ¡Cochina! ¡Cochina! Ceviche de trocha con qué? ¡Ay! Me como pues papá! ¡Con cancha! ¡Ay! ¡Seviche con cancha! ¡Comen los serranos! ¡Claro! ¡Los serranos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cochina! ¡Seviche con camote! ¡Eso de a mis perros! ¡Quierre aguanta! ¡Está perdiendo respeto! ¿Ustedes son criollos? ¡Uh! ¿Criollos! ¡Deculpen una preguntita! ¡Tambico como si hay que pagarla! ¡Te va preguntar! ¡Dá! A ustedes como les gusta chupar Con música o sin música Como buenos criollos nos gusta chupar con música Música, ves Entonces yo canto Y ustedes me chupan